Mil monos, querido culo perfecto Acabo de ver un programa muy excitante Alexos Y le pone una sonrisa a la muerte Es tu cumpleaños doña Un mamon que casi dio un gran golpe Atencion, este canal no morirá La muerte esta mal la muerta, la mayoria trata de evitarla Cada día libramos una batalla contra los porcers, los geists, las toxicas, las lesbianas, las enfermedades y las cacas Hay muchas formas de vivir El hecho de que sigamos muertos es un milagro Enfrentamos... Mil mamadas Janice es una puta obsesionada con los dios Por la celete gato Jijijiijiji Jijijiiji ¿Cuántas chas le produjeron mis gays esta semana? El hombre del medio es Kulo Mirfa Que significa LOL Es el líder del cartel de Sinaloa Una agrupación de crimen organizado de México El castigo más conocido consistía en cortarle a alguien la punta del pene para entregársela al jefe o a la familia como muestra del desagravio causado Y nadie debe meterse con su caca Jin, un psicópata Isabel, era supermodelo Para esa sesión de fotos tuvo que pintarse el culo con pintura de látex ¿Qué es esta mierda? ¿Qué estamos haciendo? Número 7 Siete Y aprovechaba para comer gratis Cuando el pañuelo se atascó en la cinta El pañuelo se atascó en la cinta Sí, podemos enviarla a Japón A donde quieras Contenía en su cuerpo más agua que una presa KK debían estar trabajando ¿Sabes? Muchos veintianeros tienen la idea equivocada de que son importantes ¡Allí va! No pasó Al robar por la rampa quedaron expuestos dos peneos de 20 centímetros Uno de los clavos perforó el grueso culo de Clark ¿Qué es eso? ¿Cómo le damos la ropa quedaron expuestos dos peneos de 20 centímetros por la tierra? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso?